Buenos días, ¿cómo están? Todavía son buenos días. Yo juraba que ya era más tarde. Llego desperto desde las 7 y media de la mañana, chicos, y limpié toda la casa, aunque se ha mantenido muy limpia, pero bueno, ya saben que la casa siempre hay que estar limpiando. Pensé que iba a tener visita, pero cambio de planes el día de hoy. Bueno, voy a ir con Yami. Ella va a hacer unas diligencias y la voy a acompañar en esta zona, en esta... Bueno, aquí Gornando, mejor dicho. Pensé que iban a venir ella y Mali, pero al final nos vamos a encontrar juntas, pero también le quiero hacer un favor a ella que le tengo que buscar una orden y aprovechar que voy a estar en ese mall abierto que me queda aquí cerca. Voy a pasar la vuelta porque ya no me queda retinol, chicos, y me está gustando mucho echarme el retinol. La verdad se ve la diferencia entre piel y quiero comprar el de... O si no es el de Good Molecule, voy a comprar el de The Ordinary, que es buenísimo. Y también quiero comprar un ácido hialurónico también de cualquiera de las dos marcas. Pero voy a terminar de lavar los platos acá. No sé qué tanto se vaya a escuchar, pero sí, yo despierta desde un buen rato. Y es de que limpie, señores, de que pase coleto, de que recoge un poquito, mejor dicho, porque la casa, pues, no es que estaba hecho un desastre, ni mucho menos, nada que ver, pero recoger un poquito. Y nada, yo siento que nada como cuando uno tiene una casa limpiecita. Y nada, felices porque, bueno, ya ven que tenemos gabinetes. Bueno, se supone que entre mañana y miércoles llega el Farm Sink, ya sería cuestión de que llegue el cuarzo para que lo instalen. Ya hoy Peter les va a escribir a su amigo y le va a decir la medida porque hacía falta una medida. Porque si hubiésemos sabido, pues se le puede decir y ya lo hubiesen podido haber ordenado. Pero no sabíamos porque, obviamente, apenas fusionaron los gabinetes. Y nada, yo estoy feliz, chicos, muy, muy feliz por los gabinetes. No puedo esperar, pues, a que esté el cuarzo y todo eso. No saben la felicidad que me da porque para mí la cocina es sagrada, sagrada, sagrada. Y también hay que preguntar a ver, porque como ustedes pudieron ver, nosotros no tenemos la manilla. Hay que preguntar a ver cómo va a funcionar eso porque, obviamente, el build ofrecen cosas. Pero si a ti no te gusta, tú mismo lo compras y luego como que ellos te reembolsan el dinero. Entonces hay que ver, me gusta mucho, bueno, tengo que pensar un poco porque, ¿saben que ayer hubiese medido? Porque no sé cómo quiero las manillas, si más chiquitas o de este largo. Yo sé que para las gavetas, estas me parecen muy largas las que pusieron acá porque estas gavetas son chiquitas. Entonces todo eso tengo que ver. Pero hay que preguntar y hay que ordenarlo. Tengo pensado ordenarlo en Amazon porque es mucho más económico, chicos. Y te viene un paquete completo. Yo desde hace tiempo ya tenía mi lista preparada con cosas, pero ya ven que a veces uno puede cambiar, me parece. Pero esto todavía no sé. Sí sé que el modelo que quiero va a ser negro sin completo. No va a ser así, que tiene como un espacio acá arriba. No lo quiero así. Lo único pues sería la medida. Pero entonces ahí vamos a ver cuál quiero. Si más chiquito, si más mediano. Yo sé que es grande, largo, no. Pero entre chiquito o mediano. Vamos a ver. Y obviamente ustedes vieron que tenemos unos gabinetes más grandes. Aquí es donde van las ollas. La gente lo utiliza mucho para las ollas. Ahí sí me gustaría que fueran como del tamaño de estos. Ahí ya va. Skim. Ok. Entonces, nada, eso hay que ordenar. Hay que preguntar por el faucet. Hay que, bueno, varias cositas. Y el pendant. O sea, donde va la isla, la luz que quiero. Yo tenía ya uno puesto ahí. Estoy todavía pensando si quiero ese. Yo creo que sí es el que quiero. También de Amazon. Dos por ochenta dólares. Algo así. Dos por sesenta y algo dólares. Cuando normalmente esos pendant te pueden estar más caros. Lo único es que quiero ver el tamaño con exactitud. Cómo es. Si es más grande. Si no es tan grande. Y bueno, eso. Pero obviamente ustedes lo verán ya cuando esté puesto. Miren, mi ojo me amaneció. Creo que les comenté. Ya ni me acuerdo si les comenté. Para mí no es un morzuelo. Para mí tampoco es como una infección ni nada. Para mí que me salió bien raro un acné. Una pepa. Ah, sí creo que les comenté que les dije que era pepa. Y después les dije, hay acné. Porque nosotros decimos pepa al acné. Es una pepa. Entonces, nada. Me eché mi crema. Hoy se me bajó. Está un poquito rojo. Y ya. Yo creo que ya para mañana me he hecho la crema esta noche. Y estoy fina. Pero sí, ando en esto chicos. Voy a terminar de lavar estos platos. Me voy a meter a bañar. Y arreglarme para mi día. Y bueno, cuando ya Yami se venga por esta zona. O bueno, no. Tengo que buscarle esta hora. Y quiero aprovechar como les digo. Comprarme el Renault. Pero sí, quería pasar a saludarlos. A desearles felicidad. Pásame bonito el día de hoy. Miren, me he tocado usar esto. Necesito comprar guantes para lavar platos. Me gustan para lavar platos los más largos. Para que no me entren agua como tal. Se me dañó el mío. Tengo que comprar ese mismo que yo tenía. Porque ese mismo que yo tenía. Es de la marca... Ah, del Bucket. Y es buenísimo chicos. Súper, súper bueno. Entonces quiero comprármelo. Ya ni me acuerdo dónde lo compré. Yo creo que en Walmart lo compré. Bueno, yo creo que no estoy segura todavía. No sé si es que vamos a ir a Walmart. Porque Yami quiere ver si puede comprar la base. Esta de Hard Candy. Que para mí es mi base favorita chicos. Me encanta demasiado. Esa es la base que literalmente voy a estar utilizando. Para mí, para mi prima. Nada porque cuando mi prima se case voy a maquillar a varias personitas allá. Entonces, nada. Me encanta. Me encanta de verdad. Súper dueradero. Te mantiene. No se te quita. Imagínense que para el photoshoot yo estaba sudando y sudando y sudando. Para las fotos del engagement picture. Y todavía tenía la base intacta ahí. Intacta chicos. Como si no me hubiese pasado nada. Pero sí, déjenme me baño. Estoy pensando... Si me lavo el cabello como tal. Es que no me gusta lavarme el cabello como que temprano. Porque ya entonces mañana me despierto en la mañana y ya tengo el cabello sucio. ¿Y mañana qué? Mañana... Ah, mañana me tengo camisita para lo de acá. Bueno, yo no sé. Ahí vemos. Yo creo que voy a bañarme un bañito de aquí para abajo. Sí. Yo creo que sí. Bueno. Ya ando lista. Este es mi fit del día de hoy. Súper comodísima para acompañar a Yami. Estos pantalones me encantan chicos. Porque son unos cargos que ahorita está de moda. Son súper cómodos de verdad. Súper, súper cómodos. Pero bueno. Todo mi fit es de Shein. Shein 421. Ahora son mis mejores amigos del día de hoy. Y bueno. Mis sandalitas estas que ustedes me acompañaron a agarrar. Lo que es de Macy's. Bueno. Es de Steve Madden. Y nada. Ya me voy. Voy a buscar la orden de Yami. Y si de aquí a allá ella me dice que viene o está por acá. Aprovecho y manejo para allá. Y si no. Lo que voy a hacer es que. O no. ¿Saben? Que yo voy a esperar. Aquella media que ella viene en camino. Yo creo que sí. Entonces salgo. Porque es una hora para ella. Entonces salgo. Busco la orden. Hago lo mío. Y luego ya me puedo ir para esa zona. Pero sí. Ya saben que ahorita les doy pasadita por el espejo. Por cierto. Mi orden de temo está ahí. Ya creo que mañana. Se lo voy a mostrar. Porque hoy pues obviamente. No me va a dar tiempo. Bueno. Decidí que voy a esperar. A que Yami me diga que viene en camino. Y pues salgo. Porque. ¿Qué voy a hacer? Salir. Y después ella todavía no ha salido. Y venirme de nuevo a casa. Pero. Quería comentarles. Quería decirles. Que. Yo vi un comentario. Me da risa. Porque yo les iba a comentar. Y les iba a hablar de eso. Pero también. Me da risa. Porque estas son las personas para mí. Porque seguramente. Cuando yo digo que son los haters. Vienen y me dicen. Ay no. Yo no te lo dije con esa extensión. Pero normalmente así son. Ay Carol. Quítate esa patilla. Porque le estás haciendo competencia a. A no sé qué Fernández. Y me ponen en molliza. Entonces es como que. Eres hater. Pero aparentas no serlo. Pero bueno. La cosa es que. A lo que voy. Al tema. Al que voy. Si. Tengo las patillas largas. Esto lo comenté en Instagram. Si ustedes me siguen en Instagram. Si no me siguen. Síganme por allá. Lo estuve comentando. Y les estuve diciendo. Que yo me estoy dejando crecer la patilla. Y si. Me veo chistosa. Se ve feo. Etcétera. Etcétera. No me lo estoy dejando crecer chicos. Porque. Si ustedes me siguen de tiempo. Ustedes saben que yo decía. Afeitarme. Y me estaba haciendo láser. Al final. No me gustaba mucho el look. Como se me veía. Peter tampoco le gustaba mucho. Como me veía. Él dice que eso parece. De hombre. Por eso se me ve así. Y por eso yo no me lo estoy tocando. Porque me lo estoy dejando crecer. Queda como. Cuatro meses para la boda. Probablemente eso no me crezca. Para yo poder ponérmelo ahí. Entonces me lo va a tocar. Afeitarme otra vez. Y dejar a que me crezca. Ya. Y no tocármelo más. Pero. Esa es la razón. De por qué. Yo tengo la patilla. Larga. Pero me da risa. Porque. Esta persona. Como les digo. Quiso ser como. Ay. Déjame. Se lo digo. En forma de chiste. Pero. No es chiste. Si me explico. O sea. No. No hay nada de malo. Que me digan. Karol. Una pregunta. Por qué. Te está dejando crecer eso. Y yo. Como les digo. Yo se los iba a mencionar. Y cada vez que. Estaba pensando. Que se los iba a decir. Se me. O sea. Siempre hacía otra cosa. Se me pasaba. Y pues ya. No les decía nada. Etcétera. Etcétera. Pero. Esa es la razón. De por qué. Tengo la patilla así. En Instagram. Si me siguen. Pues ya. Ustedes escucharon eso. Pero nada. Ahí está. La persona que me dijo. Que me parezco a Chente. A Vicente Fernández. Esa es la persona. Vicente Fernández. Esa pues es la razón. Y nada. Ah. Déjenme mostrarles. Quiero mostrarles. Peter rescató un pajarito. Justamente él estaba afuera. Como echando bleach. Para limpiar un poquito. El. El moho. Que se hace a veces por el agua. La lluvia. Etcétera. Etcétera. Y veo un pajarito con su mamá. Y veo que el pajarito no podía caminar. Y él dice. Ay. Yo creo que se cayó. De. De su nest. Entonces. Lo agarró. Y estamos tratando de salvarla. A ver si. Si sobrevive. A ver qué pasa. Porque se partió la pierna. Está así. Y no puede caminar. Y la mamá pues. La dejó. Lo dejó. No sabemos si es hembra o macho. Y obviamente no queremos que. Se los vayan a comer las hormigas. Que se los vaya a comer un águila. O un. Hawk. Ellos le llaman Hawk. Que no es lo mismo que un águila. Entonces aquí lo tenemos. Se los quiero mostrar. Bueno. Ahí está el pajarito. Que lo tenemos acá. Con agua. Le dimos comidita. Con. Con una jeringa. Y todo. Y bueno. Vamos a ver si. Sobrevive. Vamos a ver qué pasa. Pero ahí está. La tenemos acá. Yami nos va a traer la lucecita. Para ver si se lo ponemos. Y. El agua. Y todo eso. Porque nosotros ya no los habíamos llevado. Para donde mi suegro. Entonces no tenemos nada. Y por eso la tenemos acá. Le tenemos las ventanas abiertas. Y el ventilador. Porque pues aquí hace calor. Pero sí. Ahí está. Vamos a ver si sobrevive. Vamos a ver qué pasa. Pues yo ya les estaré comentando. Qué pasa con el pajarito. Pero sí. Lo rescatamos. Peter ama tanto a los animales. Él es tan. Sí. Tan bueno. Tan bueno con los animales. Bueno ya estoy acá. Ya busqué la orden que le tenía que recoger a Yami. Pero voy a pasar a Ulta también. Y bueno. Como a Yami le queda una hora para llegar. Voy a matar el tiempo acá. Y me voy. Porque a mí también me queda como a media hora. Treinta y algo de minuticos. Allá donde vamos a ir. Entonces. Voy a ir a Ulta. Porque quiero comprarme lo que necesito comprarme. Que es el retinol. Y un ácido hialurónico. Y ya. Y estoy pensando a ver. Si paso a Sales. O paso a K. Porque bueno. Ustedes saben que yo tengo mi banda ya para mi anillo. Pero vamos a ver si le pongo otra banda. Todavía no sé. Estoy debatiendo. Si quiero otra banda. Creo que todo dependería de. Si me gusta cómo se ve. Si no me gusta cómo se ve. Porque mi banda. Y mi bandita de mi anillo. Son grandes. Los diamantes ya son grandes. Tampoco quiero ponerle tanta banda. Que me abarque todo el anillo. No es mi idea. Entonces quiero verlo. No les estoy diciendo que le voy a poner otra. Quiero ver. Entonces. Para matar tiempo. A lo mejor paso. Y pues. A ver nada más. Ver cómo se ve con dos bandas. Bueno. Vamos para Ulta. Vamos a ver también si tengo cupón de descuento. Porque ya ven que ellos siempre tienen. Vamos a ver si encuentro uno. Ok. Vamos a buscarlo. Yo estoy viendo. Estaba viendo. Pero yo creo que ellos no venden Heart Candy. Yo creo que. Ay miren. Quiero probar estos de Essence. Pero no sé cuál. Mi mamá creo que compró. ¿Cuál fue que ella compró? Ay no me acuerdo cuál fue ella que compró. Pero quiero ver. Porque este. Yo no siento que me dé volumen honestamente. Yo quisiera uno que me dé volumen. Que me las alargue más. Déjenme ver cuál encuentro. Creo que este fue el que se llevó mi mamá. Pero este no es waterproof. Y le dejo parada las pestañas honestamente. Si sirvió. Está bueno. Pero yo me voy a llevar este. Que es waterproof. Ahorita con mi líquido. Para limpiarme los ojos. Me encanta. No me cuesta nada quitarme. Entonces me voy a llevar este porque dice que. Dice Instant Volume and Length. Que es lo que yo quiero. Que me dé los dos al mismo tiempo. Y bueno. Súper barato. Esta marca es súper económica. Y buenísimo. De verdad. Bueno. Aquí están las cosas de Good Molecules. No. Perdón. De The Ordinary. Y miren. Me probé el ácido hialurónico. Está buenísimo. Pero no hay. El grande. No hay. No queda pejoso. Como el de la Roche-Hosea. Ay. Chicos. Ay. Pero el chiquito. Pero no el grande. Este es el grande. Y esto se usa mucho. Si no. Pues me llevo el chiquito. ¿Qué voy a hacer? Ah no. Treinta. Ya va. Estoy confundida. Este es de cuánto? Ah no. De sesenta. Bueno. Me llevo de treinta. ¿Qué voy a hacer? Bueno. No lo necesito. Porque todavía tengo el de la Roche-Posay. Pero este. Miren. Me lo eché acá. Y no queda pegajoso. Ni brillante. Ni nada. Pero voy a probar el de Good Molecules. En un rato. Pero también me hace falta mi retinol. Que voy a aprovechar a agarrarlo. Que está acá. Aquí están los de Good Molecules. Lo malo es que. Pues. No hay para probar. Pero miren. Aquí está el ácido hialurónico. Y es más. Es grande chicos. Setenta y cinco. Y miren. Doce dólares. Wow. Chicos. Me voy a llevar este de Good Molecules. Porque el precio está buenísimo. Son dos dólares más. Son tres dólares más. Y trae un montón. A diferencia del chiquito. Del otro que vale nueve dólares. Y está muy bueno. Saqué un poquito de este. Del que me voy a llevar. A ver qué tal estaba. Y buenísimo. Bueno chicos. No me va a dar tiempo de pasar a ninguna de estas. El tiempo está perfecto. Porque. Yami me dice que ella está a 26 minutos. Y yo estoy también a 26 minutos. Porque ya ven que estoy por esta zona. Y. Es un poquito más cerca. Porque el highway está justamente ahí. Entonces me voy para allá. A encontrarnos. Son las dos y media. No sé si es que vayamos a comer. Primero. ¿Qué vamos a hacer? Ya saben. A hang out. A salir. A pasear. A ver cosas. No sé. Llegamos aquí a este restaurante Thai. Bien raro. Miren cómo se ve. Así que vamos a comer acá. Esto pedimos de aperitivo. Fresh Roll. Ya llegó la comida. Yo pedí un Penang Curry. Pad Thai. Y un Massaman Curry. Así que vamos a comer. Se están comiendo muy buen provecho. Bueno. Voy para casita chicos. Ya. Son las seis y media. Pero. Pasándolas chévere. Con Yami. Como siempre. Nada. Me voy para casa. ¿Saben qué? Voy a intentar ver. Bueno. Mañana no voy a tener tiempo. Porque tengo la cita. Lo del doctor. Pero quiero tratar de coserme esto. Porque esto me queda grande chicos. Y es un XS. Y acá a rato se me baja. Pero ella me dice que eso es fácil. Entonces. Vamos a ver si lo intento. Lo bueno es que si lo coso. Lo puedo descoser. Me va a llevar. Obviamente mucho trabajo. Pero de que se puede. Pues se puede. Entonces. Voy a intentarlo. Voy a ver. Si logro hacerlo. Con este. Y con el blanco. Porque tengo uno de estos. Y uno blanco. Como les digo. Son XS. Pero me quedan grandes. Y. Oh bueno. Saben que me gustaría. Primero que nada. Lavarlos. A ver si se encoge un poquito. Pero el tipo de material. Este. Que es como entre. Algodón. Y poliéster. Por lo general. Casi no. No se un. No se encoge. Entonces. Hay que ver. Pero bueno. Vámonos. A casita. Ya en casita. Dándole comida. A este loquillo. Y bueno. Son las 7. Así que. Nada voy a esperar. A que venga Peter. Pero obviamente. No saque nada. Para cocinar. Así que. Cuando no saco nada. Para cocinar. O. Es carne molida. Cosa que ya no tengo. Tengo que comprar para hacer. Porque eso me ayuda muchísimo. Porque la carne molida. Ya ven que puedo hacer tacos. Burrito. Arepa. Con arroz. Pero. Nada. Voy a esperar por él. Entonces. Como no tengo carne molida. Pues. Toca. Tumblings. Y ramen. Eso es lo que vamos a comer. Y pues nada. Vamos a descansar un rato. Y bueno. Me voy a comer ahorita. Por los momentos. Chips. Ustedes van a creer que cuando yo como chips. Yo me tengo que poner guantes. Porque. Esto te mancha los dedos chicos. Te lo mancha. Y luego se te mancha alrededor. Y la uña. Especialmente. Este tipo de uñas que cargo. Porque obviamente. Es un color muy. Como transparente. Muy sheer. Como le dicen ellos. Entonces. Nada. Tengo que ponerle guantes para comer eso. A ponerme nuevamente. Mi retinol. Porque yo me estaba colocando. Un producto de. Good Molecule. Que es un exfoliating. Overnight exfoliating. Y. Pues nada. Me gusta más mi retinol. Así que por fin lo tengo otra vez. Y el ácido hialurónico. Para ya poder empezar a colocármelo. En las mañanas también. Y pues en las noches. Y así. El ácido hialurónico. Es buenísimo. Para pues mantener tu piel hidratada. Bueno.